en este vídeo te voy a enseñar a solucionar cuando nba 2k mobile no es compatible con tu celular lo primero que tenemos que tener muy en cuenta es que nba 2k es un juego que igual requiere de algunos tiene algunos requisitos para poder jugarlo vale los requisitos no son muy grandes pero este siempre suele ser un error ya que puede que sean es muy raro que tengas un teléfono muy antiguo y que quiera instalar nba 2k mobile el cual puede ser un puede ser el problema sin embargo si tú tienes problemas y no te aparece el juego en la play store o app store lo que vamos a hacer va a ser muy sencillo para solucionarlo únicamente nos vamos a ir a los ajustes de nuestro celular luego le vamos a dar en aplicaciones seguidamente tenemos que buscar la aplicación de la google play store o app store la tienda y le vamos a dar en almacenamiento seguidamente le dan a dar eliminar caché y eliminar datos para que los datos se vuelvan como a como resetear y ahí les puede aparecer el juego nba 2k mobile si siguen teniendo problemas puede que sea un error de los servidores del juego o un problema netamente de su dispositivo celular sin más dudas dejan un comentario en este vídeo de nuestro sitio oficial trucotecno.com y trucos a punto